La diócesis de Ibarra a la tarde del 25 de junio dio inicio al oratorio de verano con el tema Por acá se pusieron en camino. Niños y jóvenes participaron en este evento. Hemos dado inicio al oratorio de verano 2017 que tiene como tema Por acá se pusieron en camino. Están presentes los jóvenes, los animadores de las diferentes parroquias donde se va a realizar este oratorio. Monseñor Walter Maggi recordó a los presentes el propósito de participar en el oratorio, haciendo énfasis en el cambio de vida. El oratorio no es un curso vacacional. El oratorio es una aventura que desde cuando nos encontramos todos los años yo les digo que vale la vida. Vale la vida porque cuando empiezas una aventura te pones en riesgo. El oratorio es para la gente riesgosa y vale la vida porque dura toda la vida. Los jóvenes participantes expresaron la alegría de convivir y ayudar a otros jóvenes y niños. Me siento muy emocionada, muy alegre debido a que estar presente en el oratorio, participar, ser parte del oratorio es una experiencia demasiado asombrosa y muy divertida. Muy animado de estar aquí ya que es algo que nos incentiva a los jóvenes a seguir adelante, nos hace cambiar nuestro estilo de vida, ayudar a más personas. Con la ayuda de Dios se logra absolutamente todo y creo que él mismo ha sido el que ha bendecido en cada uno y se ve esta obra grande, que los animadores cada vez son más, los niños cada vez son más y la alegría que ellos desbordan en sus familias se nota y ellos lo agradecen los padres. Además, se extiende la invitación a niños y jóvenes de todas las parroquias a inscribirse y participar de las actividades que el oratorio ofrece en este verano. Te invitamos a todos a participar, acercarse a sus parroquias, preguntar por el oratorio, hablar con los sacerdotes y poder participar de esta iniciativa que es verdaderamente una gran iniciativa de la diócesis de Ibarra. Con imágenes de Galo Vinuesa para TVN, Jennifer Farinaco. Gracias.